¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Gracias! Nunca hubiera podido bailar tan bien sin mi querida mascota mágica, Avefónico. ¡Oh! ¡Gracias! Con su poder mágico, Avefónico puede sonar como lo que quiera. Sí, incluyendo música. Estoy tan feliz de tenerlo. ¡No en mi ciudad! ¡Es el oficial de Policía Freeze! ¡Corre! ¡Sí! Tendré que ponerte una multa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Recuerdas esa vez que fuiste con el oficial Freeze, Morpho? ¡Fue muy gracioso! ¡Ese no es el oficial de Policía Freeze, Jorn! ¡Yo soy una mascota mágica! ¡Es adorable, Stein! ¡Suena igual a mí! ¡Sí! ¡Vamos a robarlo, Jorn! ¿Qué? ¡No pueden robarme así! ¡Como así! ¿Para qué quieres usarlo, Stein? Primero, nos encargaremos del oficial Freeze. ¡Tengo el plan perfecto! ¡Oficial Freeze! ¡No des la vuelta! ¡Soy yo, el alcalde! ¿Qué? ¿Por qué no puedo...? ¡No hay tiempo! ¡El gigante de las montañas está cometiendo delitos terribles! ¿Qué hizo? Eh... Está moviendo rocas... ...sin un permiso. ¡Oh, no! ¡Ese sí que es un gran delito! ¡Te atraparé, gigante de la montaña! ¿En verdad lo engañaste, Stein? Sí, con avefónico en el bandimóvil. Nosotros mismos podemos usar sus poderes. Y ahora es tiempo de la segunda parte de nuestro plan. ¡Ah! ¡Jugar tanto sí que cansa! Voy a preguntarle a papá si podemos tomar helado. ¡Helado! ¡Oye, Marple! ¡Tengo algo de helado! Estoy detrás de ti, pero no mires. ¡Juguemos un juego! ¡Sí! ¡Marple quiere jugar! ¡Genial! ¡Muy bien! Cierra los ojos y sigue mi voz. ¡Sigue derecho! ¡No! ¡Gira un poco a la derecha! ¡Sigue adelante! ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Y detente! ¡Muy bien! ¡Ya casi llegamos al helado! ¡Helado! Pero para conseguir el helado, nosotros... ...yo necesito que te transformes en una bola de demolición. ¡Ahora derriba la puerta del banco, Marple! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Mila! ¡Tar extraño! ¡Claro que no! ¡Sólo rompe la puerta del banco! ¡No! ¡Morple no creer! ¡Mila robar un banco! ¡Ah! ¡Bandidos! ¡Derriba las puertas, Marple! ¡No! ¡No derribes la puerta del banco, Marple! ¡Mila! ¡Oh, oh! ¡Morple! ¡Usa tu bola de demolición para apretar el botón en el bandimóvil! ¡Gracias, Marple! ¡Perdimos! ¡Huyamos, Yorn! ¡Está bien, Stein! ¡Ese no fui yo! ¡Helado! ¡Helado!